Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 257 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es uno de los capítulos más impresionantes, reveladores y épicos que hemos tenido en mucho tiempo. Sin duda alguna uno de los mejores episodios de este manga. Ya que si en este capítulo tenemos revelaciones absolutamente impresionantes con respecto al origen de Itadori. Además de que también en este episodio realmente observaremos el máximo potencial de nuestro prota. Un escenario que realmente me pareció increíble. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Que sin duda alguna fue una absoluta locura. Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 257 como ya es costumbre está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 29. Donde comenzamos el episodio sin contenernos ni un poco. Ya que se nos dice la frase Sukuna hace una gran revelación. De esta forma comenzamos el episodio con un flashback de una plática entre Sukuna y Uraume. Esto parece ocurrir momentos después del escape de estos dos. Justo cuando Sukuna tomó el cuerpo de Megumi e Itadori lo enfrentó con una fuerza abrumadora. Por lo que debido a esto observamos como Uraume pregunta. ¿Quién es exactamente Itadori Yuji? A lo que Sukuna responde. Pude notarlo. Ese mocoso tiene un cuerpo especial. De esta forma Uraume continúa diciendo. Cuando vi a Itadori Yuji por primera vez. Lo primero que sentí fue como si estuviera viéndolo a usted Sukuna-sama. Aunque debo admitir que me dio risa la cara que puso cuando lo dejábamos atrás. Además tiene un poder considerable. Para ser solo otro simple recipiente desechable del juego del sacrificio. Entiendo que usted pudo haber dejado residuos de energía maldita en su cuerpo. Pero eso no explica por qué era tan fuerte desde antes. De esta manera finalmente Sukuna responde. Sí. Dudo que Kenyaku haya tenido un hijo sin ninguna especie de plano motivo. Creo que el hombre con el que Kenyaku concibió a ese mocoso. Era la reencarnación de mi otra mitad. A lo que Uraume pregunta a qué se refiere. De esta forma Sukuna continúa diciendo. El destino quería que naciera con un gemelo. Pero me rehusé a aceptar tal cosa. Así que antes de nacer y estando en el vientre de mi madre devoré a mi otra mitad. Su alma debió haber estado dando vueltas por ahí reencarnando en diferentes ciclos. Y de alguna forma Kenyaku la encontró. Como bien sabes desde que nació Itadori Yuji. Ya era considerado un futuro jugador del juego del sacrificio. Así que fue necesario darle un dedo de Sukuna. Como medida para mantener su fortaleza como recipiente. De esta manera Uraume simplemente dice. Se comprendo. Aunque en su interior se pregunta. Eso no significa que Itadori Yuji. Tiene el potencial para igualar a Sukuna Sama. Observando ahora si al mismísimo Itadori. Preparado para comenzar la pelea. Ya que si tal como se nos dijo en el capítulo anterior. Ahora Itadori Yuji. Ha despertado su verdadero potencial. Y bueno antes de comenzar con la pelea entre estos dos. La verdad es que hay muchísimas cosas. Que analizar y platicar al respecto de esta revelación. Ya que si por si no les había quedado claro. Al parecer se ha confirmado. Que la reencarnación del hermano gemelo de Sukuna. Es el padre de Itadori. Con el cual Kenyaku tuvo un hijo. Por lo que si lo tomamos de cierta forma. Sukuna vendría a ser el tío de Itadori. Así es en este punto. Hay muchísimos factores a analizar. Primero que nada como todos sabrán. Hubo un error de traducción. En un principio donde se dijo. Que al parecer Sukuna y Yuji eran los gemelos. Y todo el mundo lo publicó. Incluso nosotros. Y ya no lo pudimos corregir. Pero bueno ahora les confirmo. Que eso no era verdad. Sino que realmente la realidad en este punto. Es que Sukuna es el tío de Itadori. Pero bueno hablando en primera instancia de Sukuna. La verdad es que el hecho de comerse a su hermano gemelo. En su propio vientre. Es una completa bestialidad. Ya que desde este momento se nos confirma. Que Sukuna nunca fue un humano normal. Además de que el hecho de poder comerse a su hermano gemelo. Creo que da muchas justificaciones. Sobre el origen de Sukuna. Tanto su forma física como su poder. Ya que hablando de su forma física en un principio. Podemos decir que esa es la razón de la modificación de su cuerpo. Con respecto a un humano normal. Es decir tenía el doble de todo. Cuatro ojos. Cuatro brazos. Dos bocas. Entre tal vez otras cosas. Por otro lado hablando desde el punto de vista de la hechicería. Tal vez también esa sea la razón. Por la cual Sukuna tiene tanta capacidad. Para contener energía maldita. Es decir en algún momento se nos confirmó. Que Sukuna tenía prácticamente. El doble de energía maldita de Yuta. Por lo que esto también podría ser un guiño. A que realmente Sukuna tenía la capacidad de contener el doble de energía maldita. Que un humano normal. Además también hablando de la técnica maldita. Este factor es bastante interesante. Ya que en un principio podríamos llegar a considerar. Que la dualidad del relicario maldito. Es decir entre cortar y desmantelar. Es precisamente el reflejo de que esta es una técnica maldita de gemelos. Aunque también otra opción que podría ser viable. Es que realmente abrir o fuga. Que es la flecha de fuego que aún no hemos visto. Sea la otra técnica maldita adicional. Que viene por el hecho de que Sukuna es dos seres en un mismo cuerpo. Esa también es una teoría bastante interesante. Independientemente de todo. De acuerdo a la información que recibimos anteriormente. Respecto a los gemelos. Como lo son Maki y Mai. Se nos dijo que de manera general. Los gemelos en la hechicería. Eran algo así como un solo ser. Es por eso que básicamente. El sacrificio de Mai funcionó para obtener un ser perfecto. Como lo sería Maki. Y tal vez en el caso de Sukuna y sus hermanos. Sea algo similar. Ellos alcanzaron la perfección. Una vez que Sukuna logró devorar a su hermano. Por otro lado ahora. También es importante analizar el factor de Itadori. Ya que si realmente. El hecho de ser sobrino de Sukuna. No sabemos cuál es la cualidad que le da. Ya que a mi parecer. Kenyaku debe tener una razón muy poderosa. Como para intentar tener un hijo del gemelo de Sukuna. Supongo que algún experimento bastante confuso. Habrá hecho por todo esto. Ya que directamente. No estás obteniendo el poder del propio Sukuna. Sino que el de su hermano gemelo. Que técnicamente podría llegar a tener un potencial similar al del propio Sukuna. Aunque también es posible que Kenyaku haya puesto algo de su cosecha. Y esta sea la razón de que por ejemplo. Itadori sea capaz de contener al propio Sukuna. Además de que también sea capaz de utilizar Black Flash sin contenerse. Sin duda alguna falta que Kenyaku nos cuente mucho más acerca de todos sus planes. Y en este punto creo que la última frase de Kenyaku de mi voluntad será heredada. Cobra mucho más relevancia. A mi parecer Kenyaku va a regresar sí o sí de una u otra forma. Por lo que cosas terribles se aproximan. Pero bueno sin duda alguna esta explicación quedó muy larga. Pero la verdad es que este inicio de capítulo con dos páginas. Es una completa bestialidad. Y ahora sí regresamos con la review. Debido a que una vez que se nos menciona si Itadori podría tener un potencial similar al de Sukuna. Observamos como Sukuna se encuentra ya bastante serio parado frente a Itadori. En una escena que me parece realmente brutal. Ya que ambos están parados frente a frente a punto de iniciar el combate. Como si de un combate de artes marciales se tratara. Ya que sí ambos están bastante enfocados en enfrentar y derrotar a su adversario. De esta manera observamos como los movimientos tanto de Itadori como Sukuna comienzan prácticamente a la vez. Pero Itadori es el que comienza con todo. Ya que logra conectar de inicio una increíble Black Flash en contra de Sukuna. Para posteriormente observar como Sukuna contraataca con un segundo Black Flash. Aunque en esta ocasión Itadori es capaz de detener el impacto con su hombro. Lamentablemente de cualquier forma Itadori sale lanzado por la potencia de este ataque. De cualquier forma a pesar de los Black Flash. Ambos retadores siguen completamente enfocados en su adversario. E incluso vemos que al parecer Itadori es lanzado hacia un pilar. Y es aquí donde viene uno de los momentos más brutales del episodio. Ya que sí observamos como unas tijeras aparecen alrededor de este pilar. Por lo que sí la técnica de corte de Itadori finalmente se ha revelado. De esta forma vemos el análisis de Sukuna el cual menciona. Lo sabía. También puede utilizar la técnica de corte. De esta forma finalmente el narrador nos explica. Actualmente dentro de Itadori Yuji existen dos técnicas. La técnica de manipulación de sangre. Que obtuvo al comer los úteros malditos de los números 4 a 9. Así es ya se nos confirma que en efecto Itadori se comió a sus hermanos. Además de que también se nos confirma que su segunda técnica. Es el relicario maldito de Sukuna. Que quedó grabado en su cuerpo al ser su recipiente. Y él logró despertar esta técnica cuando conectó ese Black Flash. De esta forma ahora sí continuamos con el escenario. Ya que en efecto Yuji corta el pilar. Para sujetarlo con un poder inigualable. Y lanzarlo en contra de Sukuna. En una escena que es realmente increíble. Así es hasta el legendario lanzamiento de extintor. Que Sukuna utilizó alguna vez contra Satoru Goujo. Ahora observamos que Itadori lo mejora. Lanzándole un pilar a la cara. De esta manera observamos. Como Sukuna es capaz de destrozar este pilar sin ningún problema. Aunque Itadori aprovecha los escombros para sujetar a Sukuna de la pierna. Observando que al parecer el objetivo de Itadori es cortar la pierna de Sukuna. Ya que también se muestran las tijeras. De esta forma Sukuna rápidamente lanza unos cortes. Para evitar el ataque de Itadori. Y en este momento se nos muestra la dualidad del relicario maldito. Tanto de Itadori como de Sukuna. Ya que sí los cortes de Sukuna tal cual como los habíamos visto antes. Se muestran con líneas. Mientras que los cortes de Itadori vemos estas tijeras. La verdad es que el detalle de jeje me encanta. De cualquier manera a pesar del lanzamiento de los cortes de Sukuna. Itadori ni se inmuta. Es capaz de continuar peleando. Como si esos cortes no significaran nada. Y en este momento observamos. Como Itadori conecta un nuevo Black Flash. Algo que sin duda alguna es completamente brutal. De esta forma regresamos con el pensamiento de Sukuna. El cual menciona. Esto es interesante. Una misma técnica puede variar ligeramente. Debido a la época y al hechicero que la usa. Y aún así con su bajo rendimiento de energía maldita. Es capaz de usarla. A pesar de que acaba de aprenderla. La verdad es que sí es totalmente sorprendente. Como Itadori pudo sentir su nueva técnica. Y aplicarla en medio de la batalla. La verdad es que esto nos demuestra una vez más. Que Itadori es un completo genio también. Cuando se habla de la hechicería. De esta manera antes de continuar con el combate. Comenzamos con un nuevo flashback. En el cual se nos muestra al mismísimo Ino. El cual se encuentra platicando con Satoru Goujo. Shoko e Iji. Ya que Goujo menciona. ¿Quieres usar la herramienta maldita de Nanami? Por mí está bien. Haz lo que quieras. ¿Por qué me pides permiso? A lo que Ino menciona. Bueno es que verán. Sé que soy un aprendiz veterano de Nanami-san. Y que nos conocíamos desde hace bastante tiempo. Pero aún así no me siento con el derecho de solo tomarla. De esta manera Goujo le responde. Vamos desde que te graduaste. Te has adaptado mejor que él a este mundo. A pesar de que él también volvió a trabajar como hechicero. Tómala si quieres. De esta manera observamos como Ino se percata. De que al parecer no se lo están tomando tan seriamente. Como él pensó que sería. De esta manera observamos que Shoko responde. Si te preocupaba que alguno de nosotros la quisiera. Bueno. Nuestra oportunidad ya pasó. Y duró tres años. Somos una escuela técnica. A lo que Ijiji también responde. Yo también creo que Inokun debería quedársela. Para que ahora sí finalmente Satoru mencione. Además tú eres la persona en la que Nanami más confiaba. Y después de este flashback. Ahora sí regresamos al campo de batalla. A lo que Ino menciona. Número 4. Ryu. De esta manera finalmente. Sukuna se percata de la presencia de Ino. Pero esto ya es demasiado tarde. Debido a que recibe de lleno el ataque del Shikigami de Ino. Es decir el dragón. El ataque más poderoso de Ino. Que lamentablemente hasta este punto. No había podido liberar. Ya que siempre lo derrotaban antes de poder usarlo. Pero así es en el momento más importante. Ino revela su máximo potencial. La verdad es que debo reconocer. Que Ino hizo un trabajo realmente brutal. En este episodio. De esta manera lamentablemente. A pesar del ataque de Ino. Sukuna es capaz de derribar al dragón de un solo ataque. Cortándolo rápidamente. De cualquier forma. Ino aprovecha la oportunidad. Para intentar impactar a Sukuna con el arma de Nanami. Lamentablemente. Este es bloqueado fácilmente. Por la pierna de Sukuna. De cualquier forma. Esto sirvió como distracción. Ya que Itadori aparece a las espaldas de Sukuna. Para impactarlo con otro Black Flash. Así es. Itadori está completamente enfocado. Soltando Black Flash. Con cada puñetazo que lanza. El cual apenas y Sukuna pudo bloquearlo. De esta manera observamos. Como Sukuna dice. Este mocoso no deja de usar el Black Flash. Como si fuera nada. De verdad cree que puede derrotarme. A base de solo esto. De esta forma. Observamos como Sukuna sale disparado del lugar. Mientras se nos muestra a Ino. El cual parece que ahora si. Ya ha sido derrotado definitivamente. Al menos eso parece. Mientras piensa. Lo siento Nanami-san. Yo ya estoy cansado. De esta forma. Regresando al combate de Yuji contra Sukuna. Observamos como Sukuna utiliza sus cortes en el suelo. Para desbalancear a Itadori. Y después lanzar un golpe directo en su contra. Pero Itadori está en la sonar. Reaccionando al instante al ataque de Sukuna. Y sujetando su brazo para conectar otro golpe. Aunque en esta ocasión es un Black Flash. Por primera vez. De esta manera Sukuna menciona. Que ninguna técnica que combine los golpes y los cortes. Podrán hacerle frente. Intentando lanzar cortes en contra de Itadori. Pero una vez más. Parece que estos cortes. Ni siquiera hacen reaccionar a Itadori. Ya que él sigue adelante. Como el gallo tanque que es. En un escenario realmente brutal. Porque si Itadori logra conectar. Otro Black Flash contra Sukuna. La verdad es que esto ya está fuera de control. De esta manera. Ante la desesperación de Sukuna. Este sujeta el rostro de Itadori. Lanzando cortes contra su rostro. Queriendo acabar el combate de manera definitiva. Pero una vez más. Itadori sigue avanzando. Sin temor al daño que puede recibir. Al grado de que observamos. A Itadori con medio rostro cortado. Pero preparando un puño. Para lanzar su siguiente ataque. Y así es. Tal como lo podríamos esperar. Es otro Black Flash. Al rostro de Sukuna. La verdad es que debo admitir. Que cada Black Flash. Que lanza Itadori contra Sukuna. Es totalmente satisfactorio. En este momento. Vemos que Sukuna. Comienza a entrar en desesperación. Ya que el daño. Empieza a ser cada vez más notorio. En su cuerpo. A lo que este grita mocoso. La verdad es que ver esta cara de Sukuna. Nos demuestra. Que este combate. Ya no está siendo sencillo. Y que realmente. Sukuna. Empieza a ser superado. De esta manera. Ante la desesperación de Sukuna. Observamos. Una de mis escenas favoritas. Del episodio. Ya que algo. Impacta. En la cara de Sukuna. Siendo nada más. Y nada menos. Que la mismísima. Arma de Nanami. Ya que Ino. Con su último aliento. Fue capaz de lanzarla. Para impactar a Sukuna. Y distraerla una vez más. A lo que Ino menciona. Bueno. Supongo que no está mal. Para alguien como yo. Y terminar con la frase. Dale con todo Yuji. La verdad. Es que esta escena. Es muy significativa. Por un lado. Por parte de Ino. Ya que como lo mencionó. Sin duda alguna. No está nada mal. Para alguien como él. Además de que también. Al ser el arma de Nanami. El que abra esta oportunidad. Es como si el propio Nanami. Estuviera aquí. Apoyando a sus alumnos. Y bueno. Obviamente. Itadori no iba a desaprovechar. Esta oportunidad. Ya que en este momento. Observamos. Como Itadori logra conectar. El último Black Flash. De este capítulo. En un escenario. Como dije. Realmente impresionante. Ya que vemos a Sukuna. Realmente devastado. Por el daño. Que le está causando. Su sobrino. Honestamente. Esta última página. Es totalmente gloriosa. Y ahora. Si el capítulo. Termina con la frase. ¿Podrá igualar al rey? Y bueno. Creo que las cosas. Están más que claras. Ya que Itadori. Parece estar destrozando. Completamente. A Sukuna. La pregunta. A partir de ahora. Es que es lo que pasará. Más adelante. Ya que Sukuna. Parece completamente. Acorralado. Pero como sabemos. Jeje no lo va a dejar. Tan sencillo. Además de que a mi parecer. Hay múltiples opciones. Para que Sukuna. Pueda recuperarse. Ya que todavía. No utiliza su técnica. Secreta. Fuga o abrir. Que creo que la podrá usar. En cualquier momento. También todavía. Está el asunto de Megumi. Que creo que en el próximo capítulo. Con tanto Black Flash. Finalmente. Megumi. Podría estar más libre que nunca. Y ahora. Si podríamos tener. Una conversación. Mucho más extensa. Entre Itadori y Megumi. Para intentar hacerlo. Recapacitar. Ya veremos. Que es lo que pasa. En este aspecto. Además. También. Un guiño. Que nos dieron. En este capítulo. Es que Uraume. Parecía preocupado. Con respecto. Al potencial de Itadori. Y al darse cuenta. De que la energía maldita. De Sukuna. Disminuye tan rápidamente. Que Uraume. Haga algo. Para ayudar a su amo. Esa también. Es una gran posibilidad. Obviamente. También tomando en cuenta. Lo que Kenyaku. Puede hacer. De ahora en adelante. Pero bueno. Sin duda alguna. Este ha sido. Uno de los mejores capítulos. Que hemos tenido. En esta historia. Totalmente. Increíble. Y brutal. Recuerden. Que este domingo. Vamos a tener directo. Para hablar más a profundidad. De todo esto. Que de verdad. Si que lo amerita. Pero bueno. Ahora si. De esta manera. Hemos terminado el video. Me encantaría. Que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A los dioses. Orlando. Sebastián Betancur. Miguel Inc. Chris Navi. Elduz Abe. Gonzalo Salazar. De Beyond Derlauti. Y Ayrton Peralta. Y bueno. Voy a leer algunos comentarios. Que nos dejaron los miembros del canal. Ya que. Juancho Ochoa. Nos comenta. Empiezo a pensar. Que este cap. Es un fanfic. Y jeje. Nos va a trolear. Honestamente. Podría ser una gran posibilidad. También Fenix Pro nos comenta. Y si el padre de Itadori. Es el hermano de Sukuna. E Itadori. Es la mezcla. Del supuesto potencial. De la mamá. Y la sangre de Sukuna. Y la verdad es que. Justamente. Esta es una idea interesante. Ya que creo que. También la madre de Itadori. Podría aportar. Un ingrediente más a la mezcla. Es por eso. Que el propio Itadori. Podría llegar. A superar a Sukuna. Por otro lado. Kot36. Nos comenta. Jeje está tan enamorado de Sukuna. Que creó a Sukuna 2. La verdad es que. Supongo que Jeje piensa. Que entre más Sukuna. Estás mejor. Pero bueno. Ahora si de esta manera. Terminamos. Y sin nada más. Por añadir. Adiós.